CICLAR TREMOLO Este pedal trémolo tiene la misma construcción que los otros pedales Digamos, la misma calidad, Sturby Pass, switches y, digamos, jacks y todo de metal Tiene el mismo inconveniente que tienen los otros, que es que tienen la polaridad positiva al centro O sea, es al revés que la mayoría de los pedales importados Que esa es una cosa que yo considero que deberían corregir A nivel look es excelente A mí me hace acordar el tipo de pintura que tiene el metal Me hace acordar los equipos Soldano Este blanco, así, digamos, sobre el metal es muy lindo Toda la construcción es de primer nivel Las perillas son similares a la de los MXR Son muy buenas perillas también Bueno, este trémolo en particular tiene tres controles Control de volumen, control de oscilación y control de velocidad Bueno, ¿qué tiene de diferente de otros trémolos? Bueno, la mayoría de los trémolos no tienen el control de volumen Sino que tienen oscilación y velocidad ¿Eso qué hace? Como el trémolo es inherentemente un efecto que va cortando el audio Cuando uno lo pone demasiado rápido Se percibe como que la guitarra suena más despacio ¿Por qué? Porque está sacándole audio Al hacer el efecto, le baja el volumen y sube, le baja el volumen y sube Eso hace que la sumatoria del volumen bajo y volumen alto Sea un promedio de eso Y te suena aparentemente más despacio Bueno, la gente de Ciclar le ha incorporado este control de volumen Para corregir eso Entonces vos podés setear para que el volumen del efecto No tenga esa baja aparente cuando lo prendes o lo apagás Pero aparte tiene una cosa muy interesante Que es que si vos ponés el control de oscilación Que esto es la profundidad del barrido del trémolo Lo ponés en cero El volumen actúa como si fuera un booster Entonces este pedal lo podés usar tanto como trémolo como booster Tiene dos funciones, está muy bueno Podés escuchar como suena Guitarra absolutamente pelada sin ningún tipo de efecto Ahora vamos a encender el trémolo Ciclar Bueno, si yo cierro el control de oscilación No tengo efecto Si le empiezo a dar Llego casi hasta una onda triangular Podríamos decir La velocidad Al igual que otros trémolos que he probado Está al revés O sea, más rápido es bajando Y se va poniendo más lento Medio que subimos Por ejemplo Ahí lo ablandamos un poco Yo particularmente lo siento El timbre O digamos Más que el timbre Porque en realidad no hay demasiada coloratura En el trémolo Yo lo que siento al escucharlo Es que me suena muy similar Muy similar al trémolo de los equipos VOX AC30 Es un trémolo con una sonoridad vintage Es muy dulce Y el tema está Que si yo le bajo la oscilación al mínimo Y subo el volumen Fíjense Normal Y ahí gusteo Yo puedo tener el trémolo mucho más fuerte Que la de señal natural Lo puedo regular lo que esté igual Pero lo puedo poner más despacio El control de volumen es muy útil Para todo lo que tenga que ver con efectos De igualar la señal O usarlo como un booster Si vos no tenés booster Y querés tener un pedal Que cumpla las dos funciones El trémolo Ciclar-bombera Es ideal La construcción para mí Me parece de primerísima Es un pedal que está a la altura De las grandes mercadas internacionales La construcción interna Es muy buena también Luce lindo Y suena bien Bueno Este ha sido Otra vez del Musiquiatra El Chapo del Musiquiatra Elshintadra El Chumatron El Chumatron El Chumatron El Chumatron El Chumatron Gracias.